Hola que tal amigos de nuestras redes sociales, les saluda su amigo Tony, bienvenidos a The Home Store México, donde estamos todavía en el buen fin, ya estamos entrando a la recta final, empezó desde el 9 de noviembre y lo tendremos hasta el 20 de noviembre, el mejor fin de todo el año para aprovechar con los grandes descuentos que en The Home Store tenemos para ti y precisamente estoy en el área de electrodomésticos, porque tenemos disponibles toda la colección de productos nostalgia que son unos electrodomésticos muy padres que te van a ayudar a hacer distintos alimentos de una forma retro, pero con toda la tecnología de la actualidad, por ejemplo de este lado tenemos la máquina para hacer raspados, aquí lo único que vamos a hacer es encenderla y en esta parte podemos aventar cubos de hielo y así tendremos instantáneamente raspados para hacer en este cono tipo los yukis que bueno es una palabra que se utiliza mucho en San Luis Potosí, tenemos también esta máquina para hacer hot dogs que la verdad es que funciona muy fácil, lo único que vamos a hacer es colocar aquí vamos a colocar el pan y de este lado vamos a colocar las salchichas y por el por a través del vapor en la parte de abajo se le pone agua a través del vapor pues vamos a tener hot dogs instantáneos, tenemos también esta versión que es este en otro modelo también para hacer hot dogs esta función a través de una resistencia y aquí vamos a poner las salchichas en la parte de arriba colocamos el pan y con el calor que va a subir pues el pan ya va a estar caliente y así vas a tener hot dogs al instante, también tenemos la clásica máquina para hacer algodones donde lo único que vamos a hacer es agregar dulces y aquí esto al girar y estar caliente va a generar el algodón de azúcar y las de las más padres y que más les encantan las máquinas de palomitas para que puedas hacer palomitas como en el cine tenemos esta que por ejemplo funciona a través de esta especie de giratoria donde tú puedes colocar un poco de aceite, agregas unos cuantos granos de maíz y con el calor automáticamente pues vamos a empezar a tener palomitas instantáneamente además de que esto pues obviamente te va a ayudar a ahorrar dinero y las vas a tener mucho más ricas para que veas tu serie favorita o tu película favorita, también vas a poder encontrar esta versión un poquito más pequeña que funciona a través de aire caliente, igual vamos a insertar el maíz y automáticamente van a estar saliendo las palomitas por esta parte, también vas a poder encontrar nuestras fuentes de chocolate que además no funcionan solo con chocolate, también las podemos utilizar con chamoy, con queso amarillo para que hagas los X-Max preferidos, estos productos son ideales para las mesas de dulce, para tus reuniones familiares y para que comas súper rico, todo esto lo puedes encontrar en este buen fin con un 10% descuento adicional, mensualidades sin intereses para que aproveches todos estos descuentos, recuerda que además también puedes comprar en nuestra tienda online, recibir a la puerta de tu hogar, tenemos sucursales en Ciudad de México, Guadalajara, Juriquilla, León, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Mérida, Villahermosa y bueno, recuerda también nuestra tienda online, inscríbete a nuestro círculo Home Store y aprovecha, aprovecha ya porque se acaba el buen fin.